Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, vienden ustedes un piso, ¿verdad? Sí, dígame. Bueno, pues es que estoy interesado por la zona y bueno, pues estoy mirando algunos de ellos. ¿De aquí tú o no? Sí, perdón. Que si de aquí tú. Oiga. Sí. Es que es el de Balago, dígame. Sí, es que estoy aquí en el despacho. Ahora, correcto. Digo, es ver aquí ya con ustedes, con el piso. Pues sí, cuando le viene a ustedes. No, digo, es ver aquí tú. Si de aquí tú, ¿qué es eso? Sí, me refiero. Dentro de lo que es la visita al piso, pues bueno, antes mirar un poco cuáles son las condiciones y todo eso, pues decía que se de aquí tú, usted. Pues, bueno, pues... Venga, ya está. Venga, suéltalo ya lo que tengas que soltar. No, no, es que yo estoy trabajando ahora mismo. Entonces, no sé, es un apartamento, una habitación, un salón comedor y cuarto de baño. Pero es que hay que presupuesto usted, ¿no? ¿Perdón? Se de aquí ya usted, con el piso. Es que no le entiendo. Digo, que se de aquí ya usted, con el piso, anteriormente. Que si le ha alquilado. Joder. No, no, no le entiendo, ¿eh? No, me refiero a que se de aquí ya usted, cuando compró usted el piso, o anteriormente usted notó que ya estaba al barrio así. Yo, es que el piso es... se vende ahora por primera vez, después de la primera compra. Ya, ya, pero se digo que se de aquí ya cuando usted lo vendió, porque no tenía dinero. No, es que lo hemos puesto ahora a la venta. Ya, pero hay que presupuesto usted, ¿no? De verdad, pero no le entiendo lo que me dice. Me refiero a que dentro de lo que es la venta del piso, los 190.000 euros, que se de aquí ya cuando usted ya lo tenía, o normalmente es que se dieron ustedes cuenta que estaban enganchados al bingo. ¿Que estábamos enganchados? No, me refiero a que se de aquí ya ustedes, con el bingo. Ahí, no le entiendo. No, no se preocupe. Ustedes se ponen a vender el piso porque ya lo quieren vender, ¿no? Claro. Por eso, me imagino que a lo mejor por lo típico, porque empezamos a ir al bingo, que si dos cartones, cuatro, y al final nos complicamos la vida y vendemos las cosas. Que, oiga, que yo lo vendo porque está vacío. No hay ningún otro problema. Ya, que no tiene que ver nada con el bingo ni nada, ¿no? Pues no, al bingo lo juego. Ya, por eso digo. Pero de aquí, por supuesto, cuando estaba el piso normal. O anteriormente usted notó ya que le habían quitado las ventanas. Que le había quitado las ventanas. Sí. Por eso estaba comentando, si hay nueva reforma o no hay nueva reforma, si han quitado ventanas, han puesto... Por eso le estaba comentando. No, pues está nada más acristalada las terrazas. Es lo que le estaba diciendo, porque yo sé por dónde lo tiene usted y por eso le decía que si las ventanas... Pues le digo, es ver aquí ya usted. Es que hay una palabra que usted me dice que no le entiendo lo que me quiere decir. Joder, vaya, vaya, vaya conversación que tenemos, ¿eh? Pues sí, es que yo no le entiendo nada de lo que me está diciendo. No, mire, estoy diciendo que es verdad aquí ya cuando usted lo vende o normalmente usted nota que la cosa, digamos, pues bueno, lo vendemos porque lo vendemos, como usted ha dicho, o que una creación independiente que pueda estar justificada como una base 6 en ese aspecto, me refiero a la venta de un piso. Es decir, que no es el primer piso que compro por la zona. Pero digo que es una creación. Es que yo le vendo porque quiero venderlo, pero no hay otra motivación. Ya, por eso le digo. Pues eso, nada más. No, por eso le digo que es verdad ya cuando usted ya notaba que lo tenía que vender o normalmente usted se ve forzada por la familia. No me veo forzada, pero bueno, además es que yo no tengo por qué darle a usted esas explicaciones, oiga. Lo siento mucho, pero creo que es una conversación muy absurda. No, absurda no. Es que a ver si me entiende. Yo quiero saber si la persona que me va a comprar del piso, como le estoy diciendo, yo quiero que usted esté bien, que no tenga que venderlo por necesidad. Que no, señor, que ya se lo estoy diciendo. Yo no sé, creo que es que no sé a dónde quiere usted llegar. Cocina usted con mucho aceite.